¿Quieres probar mis plantillas? ¿Quieres ser el amo en FIFA 18 Ultimate Team y probar a los mejores jugadores? Pues no lo dudes más y compras tus monedas en IG BAUT Además si usas mi código ABU obtendrás un descuentazo Lo tienes todo en primera línea de descripción IG BAUT, tus monedas más seguras con el código ABU ¡Buenos a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Que tenemos hoy chicos el segundo episodio de la serie de jugadores chetados y baratos Yo sé que hay mucha gente que tiene poquitas monedas y tal O que simplemente no puede dedicarle al FIFA todo el tiempo que le gustaría Y entonces pues tiene pocas monedas Y por eso traigo siempre esta serie que os ayuda a poner jugadores chetados Y muy baratitos para poder subir en temporada, clasificar para FUT Champions, cualquier cosilla Me voy a perdonar porque estoy un poco gafónico, ¿sabes? Pero bueno, a lo que hay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así que hoy tenemos un delantero chicos, un delantero muy top Que es súper, súper, súper barato, en serio, súper barato Y que seguro os va a encantar Pero antes deja tu like si te gusta esa serie para que suba más jugadores chetados y baratos Y si estás viendo este vídeo y no te has suscrito, suscríbete ya Que se van a venir un montón de cosas, van a venir un montón de cosas muy tochas Muy tochas chicos, tochísimas Y no te las puedes perder, ¿vale? No te las puedes perder Por ejemplo, el otro día pedí mil likes para abrir 12.000 FIFA Points Y habéis llegado a los mil likes, así que toca abrir 12.000 FIFA Points Pero los voy a abrir en directo En cuanto pueda hacer un directo, lo hago abriendo eso, ¿vale? Que va a estar guapísimo, así que dale ahí al botón y suscribe Y sí chicos, sí Tenemos al señor Bakambu Media 81 delantero centro de la Liga Española que juega en el Vía Real Un jugador que, madre mía, vaya chetada me lleva 87 de ritmo, 78 de tiro, 72 de pase, 80 de regate y 74 de físico Un delantero muy fuerte, la verdad es que parece que es muy fuerte en game Un jugador súper, súper rápido y que de cara puerta está ultra mega chetao Así que, chicos, de verdad, tenemos aquí un jugador hoy Tenemos un jugador de estos que cuando lo pruebas te da calorcito Un jugador de estos que pruebas y dices, madre mía, qué monedas más bien pagadas Además, es súper barato, no llega ni a las 5.000 monedas Y, en serio, da un rendimiento increíble Así que si os parece, vamos a ver un poquito su starting game y las comentamos Y ahora os estamos viendo por aquí, chicos, fijaos en la agresividad que tiene un 62 Es verdad que hay agresivo, pues no es, pero con ese 81 de media tiene lo siguiente 73 de compostura, 39 de intercepción, que eso es para defender, o sea que nada, eso nada Posición en ataque, 82, muy bien posicionado, chicos, un 82 está bastante bien Es un atributo bastante alto y que no está nada mal Visión 73, bueno, pero ahora empieza lo tocho Aceleración, 86, es una bala, en serio Yo le pondría incluso más porque es súper rápido Y cuando coge el espacio tiene ahí un arranque eléctrico que me recuerda a Ronaldo Nazario Es verdad que luego no ha entrado Ronaldo Nazario Pero tiene un arranque muy parecido y en los primeros metros es prácticamente imparable Un 80 de agilidad, que no está nada mal Luego tiene un 69 de equilibrio, que aunque parezca que es débil De verdad que no, ya os lo digo yo, que no es débil Con ese 78 de salto, 81 de anticipación 88 de velocidad, muy importante Una vez que arranca ya también es prácticamente imparable Como pille un hueco, se mete por ahí y adiós, adiós defensa 72 de resistencia Se cansa, pues lo normal, no es un jugador que llegue muy muerto al minuto 90 Es un jugador que se cansa más Pero este, ya digo que no es el problema Y bueno, en definitiva, ese 79 de fuerza Pues que ayuda un poquito a que ese equilibrio bajo, pues se compense, ¿vale? Luego, pasamos por aquí, chicos Tenemos más atributos y tenemos un 82 de control de balón La verdad es que no es nada torpe Este va a Cambu Y luego tiene un 74 de centros, aunque más que central Este tío lo que tiene que hacer es rematar 68 de efecto, es verdad Que el tiro con calidad de Bacambus deja un poquito que desear Pero es que no es necesario pegarle calidad Porque cada vez que le pega fuerte La revienta y va para adentro Así que, ningún problema Regate, 80 Ya he dicho que no es un jugador torpe Y 81 de definición Yo le pondría por lo menos 85, en serio Le pega muy bien con la pierna mala Le pega muy bien con la derecha Y prácticamente todo lo que tiene dentro del área Es gol, sí o sí No va a fallar de estas que os vais solo y la tiras fuera No, si la fallas y la parará el portero Pero de estas que falla a ocasiones clamorosas Que por ejemplo, he probado a Raffo Y falla muchas de esas con la pierna mala No, no, no Este va todo para adentro Precisión de falta, bueno Es la mierda, eso como es Así de claro Y luego tiene un 71 de precisión de cabeza Que está bastante bien Y el pase largo Rigulín Y el tiro lejano también Rigulín Pero, ojo Según estos stats Yo luego dentro del campo La verdad es que he metido goles desde fuera Y ahora lo vais a ver O sea que Yo tampoco lo veo tan bajito Un marcaje de 30 Caso para la defensa 72 de penalti 75 de pase corto Y 84 de potencia de tiro De verdad, cuando le pegáis fuerte con Bakambu Es que es gol casi siempre O sea, sí o sí Es gol casi siempre Pasamos chicos Y tiene un metro 82 Es un jugador que no es bajo Así que puede ir también Bien por arriba Medio en ataque Y medio en defensa Le vamos a dar siempre a Bakambu Que presione a la defensa O que se quede arriba O que se desmarque Cualquier instrucción de esas Para que esté arriba Y no le dé lugar a bajar ¿Vale? Porque ese medio en ataque Lo hace que se baje un poquito a pedir Así que le vamos a dar Una de esas instrucciones Para que no baje nunca Y luego picado Que tiene 3 de filigrana Es verdad que le faltaría Una 30 más de filigrana Para ser perfecto Pero luego tiene 4 de pierna mala Que ayudan muchísimo A la hora de definir Y pasamos chicos A lo último Que son los rasgos Que no tienen ni rasgos Ni especialidades Es verdad Pero, pero Yo no he echado en falta Tampoco nada, nada Así que Estos son los starting game De Bakambu Yo me parece Vamos a ver un golito de fondo Y analizamos ahí ya Más en concreto Cada stack que tiene en la cabeza Pues bueno chicos 387 de ritmo Como he dicho antes Es un jugador muy rápido Es un jugador que cuando va al espacio Cuando tiene sitio Delante de la defensa Es imparable Como le coja la defensa Aquí abre así Arrancas Tiene muchísima aceleración Y una velocidad increíble De 88 Que lo hacen de verdad Imparable O sea, ya es imposible O sea, si te gana la espalda A un defensa Con la fuerza que tiene Es prácticamente imposible Que se la quiten a Bakambu La dasa Cubrir con el cuerpo Y es de verdad Prácticamente imposible Entonces esa velocidad Ayuda muchísimo A la hora de definir En el tema del tiro 78 de tiro Con 4 estrellas de pierna Mala Eso lo hace prácticamente Ambidiestro Y le pega muy bien Con ambas piernas Eso sí Pegarle de potencia La de calidad Bueno, cuando vayáis solitos Y cosas así Porque no tiene mucho efecto Y la rosquita de la calidad No le va del todo Del todo bien Pero cuando le pegáis También cruzado Le podéis pegar sin tiro de calidad Y prácticamente En serio Lo mete todo Yo le pondría incluso 82 de tiro O algo así 72 de pase Un jugador que no pasa nada mal Es un jugador que Como todo Lo pasa en largo Lo tiene un poquito más bajo Lo pasa en corto Un poquito más alto Pero yo estaba jugando con el delantero solo Incluso con dos puntas Y haciendo paradas La verdad es que No he notado que Bacambu De los pases mal La verdad es que El pase Yo se lo pondría también Un poquito más alto En el tema del regate Pues tiene 80 de regate Es un poquito ágil La verdad es que Cuando va sin correr Solamente con el Jotting Regatea bastante bien Pero no deja de tener 3 de filigranado Y le falta una Así que yo creo que Bueno, ese 80 de regate Está bien Y luego el físico Tiene mucha fuerza Y lo que le falta Es el equilibrio Pero con ese metro 80 y tanto Es que mide La verdad es que Se hace un jugador Bastante fuerte Y un jugador Que cuando ya digo Cuando cogéis la espalda A la defensa Le dais a cubrir el balón Y no se la quitan Casi nunca chicos Así que Su velocidad La manera de que se le caen Los goles de los bolsillos Que mete un montón de goles Chicos Es que mete un montón de goles Y si no Probadlo Y me contáis Lo han hecho ganarse un sitio En esta serie Porque es que se lo merece el chaval Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy chicos Espero que me dejéis en los comentarios Si habéis probado Abacambu Como os ha ido Vale Como os ha ido Quiero saber vuestro opinión Quiero saber si a vosotros Os va igual de cheto que a mi Porque yo de verdad Que lo veo Muy pero que muy chetado Y si no lo tenéis Pues comprarlo Y me comentáis por Twitter Como va y tal Lo que queráis chicos Sin ningún problema Así que como digo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si queréis más episodios de esta serie Reventad el botón de like Suscribíos si no lo estáis chicos Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo No esta semana no va a haber Serie de caro vs barato Como lo está preguntando mucha gente Pero la semana que viene ya Posiblemente este lunes no El lunes que viene Empecemos a darle mucha caña A esa serie Que tanto os gusta Así que esto es todo por hoy Un placer como siempre Aquí me despido yo Y hasta el próximo día Adiós